Busco en otra dimensión la eternidad Soy como un dios, fui tan feliz Juego y placer, era mi vida Hasta que vi, como cayó, ante mis pies Mi amigo fiel, de repente se quiere morir De repente mi vida cambió, desfumó y corrí Con un loco que aún sueña ser Un ángel que logró escapar del Padre Espíritu él Busco en otra dimensión la eternidad Todo pierde sus sentidos y hay un final Por cielo y mar, yo la busqué Hasta en nadie, en los infiernos Los dioses hoy, no sirven más Amo hombre, sí, esta esperanza Busco en otra dimensión la eternidad Todo pierde sus sentidos y hay un final Busco en otra dimensión la eternidad Todo pierde sus sentidos y hay un final La eternidad La eternidad Todo pierde sus sentidos y hay un final Busco en otra dimensión la eternidad Todo pierde sus sentidos y hay un final Busco en otra dimensión la eternidad Busco en otra dimensión la eternidad Busco en otra dimensión la eternidad Gracias por ver el video.